Yo soy un vagabundo Por eso pido a gritos hoy Que vuelva Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Desrochando amor Y yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botella Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barra Estoy buscando olvidar En otra boca buscando borrar El agridulce sabor de tu amor Que hoy sabe a nada Es otra noche que pasará Otra mañana que voy a llorar Pues ninguna otra logrará Saciar mis ganas Y es que llevaste En tu piel Mis sentimientos Mi capacidad de sentir Te la llevaste dentro Por eso pido a gritos hoy Por eso pido a gritos hoy Que vuelvas Que me ames como ayer Mi reina Por eso pido a gritos Fuerte Para calmar el dolor Que llevo en el alma Se muere mi corazón Y ahora yo estoy aquí Borracho y leco Bebiéndome las peras en este mar Pa' atender Dame otra Hoy quiero olvidar Con estas copas El sabor amargo De su boca Hoy quiero olvidar Que la he tenido Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero Con esta borrachera Sacar de mi corazón Las penas Y en cada sorbo Sacarme un poco Con esta borrachera No tiene Todo